Ya es hora, baja a desayunar en 10 minutos. Y no me hagas volver aquí. La película Breakthrough o Un Amor Inquebrantable de la productora 20th Century Fox continúa siendo noticia luego de su estreno. Esto se debe a que la cinta se ha logrado posicionar durante varias semanas en los primeros lugares de la taquilla de Estados Unidos, pese a enfrentarse al tan esperado éxito Avengers Endgame. Breakthrough abrió en el número 3 de la taquilla en su fin de semana de estreno. Luego se mantuvo por varias semanas en cuarto lugar. Hasta ahora, este primer estreno teatral para Fox bajo Disney ha generado más de 26 millones de dólares. Al tratarse de una película de fe, los expertos en cine la consideran un éxito. No, no. Por favor, envía al Espíritu Santo a salvar a mi hijo. Esta película está basada en una historia verdadera que ocurrió hace cuatro años, cuando un niño muere al caer en un lago helado. Sin embargo, después de la ferviente oración de su madre, él vuelve milagrosamente a la vida. El conferencista, escritor, bestseller y cineasta Damon Franklin es el productor de este filme. Él también ha producido reconocidas producciones cinematográficas como El Cielo es Real y Milagros del Cielo, que también se basan en historias milagrosas. El público hispano le encantó Milagros del Cielo y El Cielo es Real. ¿Qué diferencia esta película con estas otras? Creo que lo primero es que el niño de esta película no tuvo una experiencia en El Cielo. Es un gran factor distintivo. Además, creo que este filme es algo propio. Es otra historia verídica, de una familia a quienes realmente les ocurrió esto. Es increíble el hecho milagroso de Joyce Smith, orando por su hijo, John Smith, y volviéndolo a la vida. En el momento que lo escuché, sabía que debía hacerlo. ¡Muchachos, salgan del lleno! ¡Entrenamos para las Olimpiadas, señores! ¿Cuáles retos se enfrentaron al llevar una historia de la vida real a la gran pantalla? Creo que, número uno, solo ser fiel a esa historia y tratar de tomar, no muchos permisos, pero suficientes para que calce en dos horas de relato para el cine. Esta historia en particular tenía sus propios retos. Teníamos a alguien cayendo a través del hielo en un lago congelado. Ese es un reto en sí mismo que tuvimos que enfrentar y sobrepasar. Creo que lo hicimos. Sí, sí. Pero no solo la producción enfrentó retos, sino también el elenco del filme. Chrissy, ¿qué retos se enfrentó al interpretar a Joyce? Bueno, nunca he sido una madre, así que nunca he tenido hijos. Así que eso fue un poco de un desafío, pero nunca he sido una madre, no he tenido hijos, lo cual fue un reto, pero sí tengo una gran familia, muchas sobrinas y sobrinos. Entonces usé esas experiencias. También creo que es un poco más fuerte y más resiliente que mi persona, lo cual es grandioso poder mostrar eso. Y me impactó y me cambió. Los verdaderos protagonistas de la historia detrás de Breakthrough son John Smith, su madre Joyce Smith y el pastor Jason Noble, que fue un gran apoyo para la familia. ¿Cómo impactó la familia Smith su vida? ¿Y por qué decidió llevar esta historia al cine? Lo que me impactó de la familia Smith es su resiliencia, su amor. Joyce Smith tiene una presencia en la vida real y esta idea de orar audazmente, pelear por su hijo, me impulsó tanto. Soy el segundo de tres varones. Tengo una madre quien ha sido nuestra defensora, luchó por nosotros. Y aunque no soy padre, realmente me relacioné con Joyce, siendo esta madre que considera a otros antes que a sí misma. Y eso realmente me impulsó. Esta película no solo ha impactado a la fe del público, sino también al elenco. En su biografía noté que es su primera película cristiana. ¿Por qué decidió hacerlo? Realmente no lo consideré una película de fe, sino como una película para todos. Y por eso quise hacerla. Cuando primero oí la historia, pensé que tenía que haber más de lo que se mostraban las noticias. Ocurrió esto y uno dice, ¡guau! Eso es lo que pasó. Pero ¿de qué trata la historia realmente? El milagro en sí es solo el comienzo. En realidad, es cómo afectó a los demás, la comunidad y a todos los que rodeaban a este niño. Espero que el poder que se lleve el público sea el poder de la fe, la oración y la esperanza. Ha estado bajo el agua más de 15 minutos. Esto va a ser recuperación. No rescate. En cuanto a eso, ¿cómo transformó su vida este papel? ¿Aumentó su fe? Definitivamente mi fe en Cristo. Ayudó a recordarme no solo de todas mis bendiciones, sino de todas las experiencias de mi vida que yo creía necesitar o deseaba, pero que iban todas en función de mi bienestar. Entonces sí, definitivamente me cambió. Informó desde Dallas, Texas, Stephanie Sánchez para Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Mundo Cristiano.